El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez, conocido por el alias de Chupeta, afirmó hoy que Joaquín el Chapo Guzmán seguía controlando los negocios del cártel de Sinaloa aún después de ser arrestado y enviado a una prisión de alta seguridad en 1993. En su segundo día de sus testimonios en el juicio contra Guzmán en Nueva York, Ramírez dijo que luego de que fuera arrestado en Guatemala y enviado a la prisión de alta seguridad de Almoloya, ahora conocida como Altiplano, el acusado seguía al frente del cártel de Sinaloa. Ramírez conoció este arreglo debido a que un barco mexicano que había recibido su droga en alta mar se había perdido con 10 toneladas de cocaína por causa de un huracán en el océano Pacífico. Guzmán prometió pagar la deuda de 42 millones de dólares por la cocaína perdida. Una vez encerrado en prisión, tanto el hermano de Guzmán, Arturo alias El Pollo, como los hermanos Héctor y Arturo Beltrán Leiva asumieron esa deuda, que finalmente pagaron. Tanto los Beltrán Leiva como Arturo Guzmán aseguraron a Ramírez que todo seguía igual, lo que él interpretó como que el acusado seguía con el negocio de la cocaína a través de sus asociados, pese a estar en la cárcel. Entre 1990 y 1996, cuando fue arrestado en Colombia, Ramírez logró enviar aproximadamente 200 toneladas de cocaína a México, y entre 80 y 90 toneladas fueron dirigidas de manera específica a Guzmán. Cerca del 90% de esa cocaína era dirigida a Nueva York, donde se vendía entre 20.000 y 34.000 dólares por kilogramo. Guzmán cobraba 40% de los envíos solo por cruzar la cocaína de México hacia Estados Unidos. Así, Ramírez calculó que Guzmán se embolsó 32 millones de dólares tan solo por la cocaína que él le enviaba como líder del colombiano cártel del norte del Valle. Según la versión del narcotraficante colombiano, los envíos fueron en un inicio por aviones, hasta que en 1992 iniciaron los cargamentos por barcos en el Océano Pacífico, donde un pesquero mexicano se encontraba con un buque camaronero colombiano. Esos envíos implicaban mayores sobornos, de acuerdo con lo dicho por Ramírez, que incluían al entonces comandante de la Policía Judicial, Guillermo González Calderón y, entre otros. Entre 1993 y 1998, Ramírez señaló que había enviado al cártel de Sinaloa más de 20 barcos con 10 toneladas en promedio por cada embarcación. El capo colombiano, quien suministró droga al cártel de Sinaloa entre 1990 y 1996, recordó, también, que una vez visitó en prisión acompañado por un comandante de la policía, a Juan José Esparragosa Moreno alias El Azul, a quien se refirió como un padrino para los narcotraficantes. Según Ramírez Abadía, en la reunión participó el chapo, y lo que ambos buscaban era la autorización de Esparragosa Moreno para cambiar la ruta de envío de la droga desde aviones a barcos camaroneros, a través del Pacífico. En la celda, que según Chupeta parecía una suite de lujo, El Azul compartía con otros miembros del cártel de Sinaloa recluidos en la misma prisión. Había marihuana, todo tipo de comida, y hasta whisky, afirmó Chupeta. El Azul me dijo a modo de chiste, mi compadre Guillermo González Calderón y, comandante de la Policía Judicial Federal, me dijo que están llegando tantos aviones con coca de Colombia, que los gabachos dicen que parece que están invadiendo México, de tantos que estaban llegando en la madrugada, recordó Chupeta. El capo colombiano aseguró que El Azul le dijo que había mucha presión del gobierno estadounidense sobre El Chapo en ese momento, también por los pagos que supuestamente Guzmán Loera hacía a la policía para poder recibir los cargamentos de droga, que le suplían varios cárteles de Colombia. El Chupeta, quien espera reducir en 5 años su sentencia de al menos 25 años por colaborar con la Fiscalía, fue uno de los principales capos en Colombia, mientras brindaba su testimonio. Citan medios locales, El Chapo lo miraba serio, como tratando de reconocerlo, pese a que se habrían reunido más de 10 veces, según El Chupeta, quien se sometió a varias cirugías plásticas en el rostro para evitar su captura.